apreciados amigos reciban un cordial saludo del doctor martín música en este vídeo aprenderemos la biografía corta de prince genial cantante estadounidense de pop quien además fue un gran compositor y bailarín su nombre completo era prince rogers nelson nació el 7 de junio de 1958 en mineápolis minnesota eeuu su padre se llamaba john lewis nelson y su madre mati de la nelson ambos afroamericanos tuvo una hermana menor llamada tica nelson que nació en 1960 fue bautizado prince en honor al nombre artístico de su padre prince rogers el cual era compositor y pianista de un grupo de jazz llamado prince rogers trío su madre era cantante de jazz no según palabras del propio artista durante su infancia sufrió de epilepsia pero un ángel lo curó de la enfermedad desde temprana edad prince demostró gran talento para la música prueba de esto es que a los siete años compuso su primera canción llamada funk machine en el piano de su padre cuando tenía 10 años sus padres se divorciaron y comenzó a vivir cambiando constantemente de hogar unas veces con su padre y otras con su madre y su padrastro al irse de su casa su padre dejó allí el piano y prince aprendió a tocarlo de forma autodidacta asimismo aprendió a tocar la guitarra eléctrica y diversos instrumentos musicales hasta convertirse en un multi instrumentista a los 18 años firmó su primer contrato discográfico con warner bros records y lanzó su primer álbum titulado for you en 1978 su éxito continuó con un álbum titulado con su nombre artístico prince en 1979 que ganó un disco de platino los álbumes dirty mind de 1980 controversy de 1981 y 1999 lanzado en 1982 consolidaron su fama destacándose por sus letras explícitas y la combinación de géneros como el funk dance y rock en 1984 junto a su banda de revolution lanzó purple rain la banda sonora de la película del mismo nombre en la que también actuó este álbum se convirtió en el más exitoso de su carrera vendiendo más de 70 millones de copias posteriormente lanzó otros álbumes exitosos en 1985 1986 y 1987 a partir de 1993 comenzó a presentar una serie de conflictos con la discográfica warner bros lo cual trajo como consecuencia que no pudiera seguir utilizando su nombre artístico de prince por lo tanto le tocó cambiar su nombre artístico a un símbolo completamente extraño e impronunciable lo cual derivó en que lo siguieran conociendo como el artista antes conocido como prince a pesar de estas singulares circunstancias con respecto a su nombre artístico logró lanzar cinco álbumes más hasta 1998 finalmente en el año 2000 recuperó su nombre artístico de prince y continuó lanzando música destacándose el álbum musicology que le devolvió la popularidad con respecto a la vida privada de prince muchos piensan que era homosexual ya que tenía cierto lado femenino puesto que le gustaba maquillarse y vestirse de forma extravagante con ropa ajustada y tacones sin embargo el artista siempre negó sentirse atraído por personas del mismo sexo y por el contrario sostuvo diferentes relaciones sentimentales con mujeres famosas entre ellas la actriz kim basinger la modelo carmen electra y la famosa cantante de pop madonna incluso llegó a oponerse públicamente al matrimonio entre personas del mismo sexo luego de convertirse en testigo de jehová en 2001 el 14 de febrero de 1996 prince se casó con su corista y bailarina maite garcía con quien tuvo un hijo llamado boy gregory el 16 de octubre de 1996 desafortunadamente el niño nació con una rara enfermedad llamada síndrome de pfeiffer y falleció una semana después tras divorciarse en 1999 en 2001 se casó nuevamente con una empresaria llamada manuela testoline de la cual se separó luego de cinco años de matrimonio ya nos estamos acercando al final del vídeo y antes de contarles acerca de la muerte del artista quiero invitarlos a que vean un vídeo que tengo en el canal acerca de otro grande del pop no necesita presentación se trata de michael jackson en los comentarios del vídeo les dejo el enlace prince era adicto a los medicamentos opioides y fue esto lo que lo llevó a la muerte el artista falleció el 21 de abril de 2016 a los 57 años a causa de una sobredosis accidental de un medicamento opioide llamado fentanilo un fármaco 50 veces más potente que la heroína el artista fue encontrado sin vida en el ascensor de su rancho estudio paisley park cerca de mineápolis muy bien estimados amigos espero que les haya gustado esta corta historia sobre este talentoso músico norteamericano muchas gracias por compartir su tiempo conmigo y nos vemos en otras historias interesantes de músicos y